Continuando con el programa Música y Familia por los Porques de Ibagué Aquí estamos en la Avenida Guabinal con calle 77, el Jordán Séptima Etapa y su parque, uno de los parques más grandes que tiene el Jordán Séptima Etapa y aquí estamos tratando de entregarle lo mejor de lo mejor en nuestro ambiente artístico y una vez más viene Luis Hernando Leiton, el Solís de Colombia el hombre que tiene su estilo para la familia ivaquereña, la familia tolimense y él nos trae otra canción de ese inolvidable cantante Javier Solís, ¡En tu pelo! En tu pelo tengo lluvia, en tu cielo, en tus brazos el calor, del Sol en tus ojos tengo luna, de luna y en tus lágrimas amor, de mar en su boca y un jarán y bien en el cielo aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo y bien en tus lágrimas me muero, tú eres solo lo que ames y por esto me nací y bien en tus lágrimas me muero, de luna y en tus lágrimas me muero, de mar en su boca y un jarán y bien en tus brazos me muero, del Sol en tus ojos tengo luna, de luna y en tus lágrimas me muero, de mar en su boca y un jarán y bien en tu welcome, de mar en suyo, de luna y en tus ojos me muero, de огром en su banco y un jarán y en tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas me muero, de mar en su boca y un jarán y bien en tus brazos le ramas me muero, de mar en su boca y el jarán y bien en tus brazos me muero No es lo que haces, por eso brindas, siento campanita. No es lo que haces, por eso brindas, siento campanita. No es lo que haces, por eso brindas, siento campanita. No es lo que haces, por eso brindas, siento campanita. No es lo que haces, por eso brindas, siento campanita. No es lo que haces, por eso brindas, siento campanita. No es lo que haces, por eso brindas. 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 No es lo que haces.